Eduardo Retamoso Polo es uno de los periodistas deportivos mejor informados de Valledupar quien está al tanto de las noticias deportivas más importantes de Colombia y el mundo pero siempre hay un pero mientras intentaba entrevistar al campeón Jesús Gómez Izquierdo quedó muy mal parado Campeón mundial, medalla de oro trae usted para nuestro país ¿Cómo se sintió usted en esta competencia? Bueno, campeón panamericano La cago A Beto Ariño Castro, el hombre de Minuto, RPT no le fue muy bien intentando entrevistar a dos indígenas al primero, un líder aroaco le preguntó en español esperando una respuesta en castellano pero no entendió ni papa de la respuesta de la indígena Y con un líder, Yupak tampoco le fue bien con dos micrófonos en mano trata de lucirse en la entrevista pero miren lo que ocurrió Cuéntanos un poquito acerca de cómo hicieron para hallar la culebra en qué condiciones le contaron Enseguida el líder indígena le asegura que le puede hablar en español y Beto Ariño, de Minuto, RPT le pregunta otra vez y esto fue lo que ocurrió Esto apenas comienza He 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 he